Yo como autor del cuadro, del gran cuadro por la libertad del País Vasco Español quiero dedicar mis fuerzas a seguirle la huella a ese cuadro por ser un cuadro realmente que yo hice para poner al servicio de la paz ponerme al servicio de la paz del País Vasco Español un lugar tan conflictivo y tan hermoso, tan histórico, tan bello y tan España ese fue un cuadro que yo le entregué al Forodermo en el 2001 en Victoria Gastes se hizo una presentación de la prensa Vasco y prensa española después posteriormente se expuso el presidio del juez Baltasar Garzón y después no se sabe nada del cuadro ¿Cómo es posible que un cuadro de 8 metros de largo por 4 de alto que tiene como tema central la Constitución Española abierta en señal de respeto a la ley española? La primera parte, bueno, el fin de las manifestaciones de Bastalla de las que dio origen Miguel Ángel Blanco, el asesinato Miguel Ángel Blanco por la ETA y finalmente del otro lado de la Constitución, la integración la bella integración que yo quisiera ver el 18 de julio, que es día de mi cumpleaños entre las dos partes, las partes nacionales y las partes republicanas y que todos se den de cuenta de que esto no son varios países que son varios países que entraron en un país varias culturas que entraron en un país y no es un país único tampoco porque en Francia también existe esto existe y en los países de Latinoamérica también existe porque se hablan varias lenguas en un país entonces son varias culturas que entraron en un país entonces realmente ¿por qué quieren desaparecer el cuadro? hacer desaparecer un cuadro histórico un cuadro que marca el principio de la paz de la unión, de la integración, del amor ¿no? del consenso ¿por qué quieren hacerlo perder? y además esto lo hizo un extranjero un extranjero que veía a los toros fuera de la barrera bien, porque a mí me dieron clase en la Universidad Central de Venezuela un profesor catalán que amaba mucho España y en la Escuela de Bellas Artes un profesor andaluz Vigel de San Miguel el catalán Roberto Duro entonces realmente ¿por qué se encuentra este fenómeno de querer destruir una obra de arte o esconder una obra de arte en una zona de España que es tan culta como lo es el País Vasco? precisamente ¿no? en una zona de España que ha dado buenos compositores buenos las arzuelas salieron de allí realmente buenos músicos, buenos cantantes entonces ¿por qué pasa esto? realmente es una reflexión que yo le dejo no se puede enfrentar a los españoles contra los españoles eso pasó hace más de 80 años y realmente en el sentido en este tiempo no tiene sentido ¿por qué no tiene sentido? porque lo que hay que pensar es en el país en sacar adelante el país y sacarlo adelante con coraje con fuerza con dedicación con entusiasmo como sacaron el país después de la poquerra esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez si ustedes quieren ver más acerca de mi persona ponga el gran cuadro el salado gran cuadro para la libertad del país con español separado en google en youtube también y ponga biografía imparable por separado agregue Carlos Acosta y agregue libro y se darán de cuenta que la obra es el espíritu plasmado el espíritu de la paz el espíritu del consenso que es en todo igual porque bueno estamos en territorio español y tenemos que respetar la bandera española gracias por su atención como siempre y su himno